Y él siempre se levantaba y bueno, siempre me despedía con un beso y siempre me decía papá vamos a trabajar, vamos, vamos. Nada calmaba el dolor y la impotencia de estos padres. Su primer y único hijo de tres añitos murió de la forma más absurda, atropellado por un bus en el que ellos mismos viajaban. Y entonces el carro, aún así que gritamos diciendo que pare, que pare, no paró el carro. Elita Urquía, madre del pequeño Moisés, cuenta que la familia volvía de un día de compras. Tenían que bajarse en el paradero Yambal, ubicado en la carretera Panamericana Norte, en Los Olivos. El tío del niño lo llevaba en brazos, pero perdió el equilibrio al bajar, porque el chofer César Gaudencio Rodríguez Pando no le habría dado el tiempo prudente para hacerlo. ¿No te diste cuenta que se había caído el niño? Los padres de Moisecito recuerdan que su hijo contaba los días para ir por primera vez al nido. Su ilusión y los proyectos de esta familia sobre su futuro se quedan frustrados. El chofer tiene 31 papeletas en su récord, mientras que el vehículo que conducía suma casi 59 mil soles en infracciones. Él fue trasladado a la comisaría de PRO.